¡No le hagas caso! ¡Está loco! ¡Tengo que deciros una cosa! Pero a ver, es que no puede ser tan difícil ganar con un equipo que no sea meta. Yo creo que al menos alguna partida sin los Bane podré ganar. Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de Seven Delicious Grand Cross. Bienvenidos a un nuevo One Shot. Ya sabéis, esta pedazo de serie en la cual vosotros disfrutáis muchísimo más que yo. Porque como sabréis, soy una persona muy competitiva y a mí no me gusta perder ni a las canicas. ¿Qué es lo que pasa? Que voy a perder, voy a perder mucho. No lo voy a intentar evitar, o sea, no lo voy a intentar esconder, voy a perder todas las partidas. Pero vamos a dar lo mejor de nosotros. Como ya sabéis, gente, en esta serie se basa en coger el primer multi de cada banner, el primero. Me encantaría que me saliese mono para coleccionar y para poder probarla. Así que es cierto que tendría que subirla al tope y eso me molestaría bastante, pero es lo que hay. Así que sin más gente, espero que si tiráis, que tengáis muchísima, muchísima suerte. Vamos para allá, vamos con los dos multis a mono y a ver si tenemos suerte, gente. A ver si tenemos suerte, vamos para allá. Dame una buena animación, por favor, juego. Dame una buena animación. Espadita. No nos ha hecho Ugu, haz un counter, por favor, haz un full counter. Por favor, dame bastantes SRs. Por favor, dame bastantes SRs. Me resguardo el hecho de que si no sale muy bien este primer multis, gente, madre de Dios. Si no sale muy bien este primer multis, gente, poder utilizar los del segundo. Pero es que, Dios mío, de verdad, tengo mucha mala suerte con los primeros multis, eh. Tengo mucha mala suerte con los primeros multis. Si es que me estoy oliendo, madre mía, dos SRs únicamente. Pensad que tendría que hacer un equipo con dos SRs y dos SRs. Golgius no lo tengo subido. Hugo, no lo tengo subido. ¿Ugo sí? Hugo, creo que sí que lo tengo subido. No lo sé, la verdad. De nuevo, Golgius. Es que los SRs no sorprenden, gente. Vuelve Taizo, ya sabéis. Uno de los memes también. Es que lo utilizamos en un equipo. Ruin mola. Personalmente, Ruin es un personaje que me mola. El SR sería Jericho. Pues mira, podríamos utilizar un Jericho. Pero no sé hasta qué punto podría ser útil. De nuevo aparece por ahí Taizo. Y yo creo que un equipo con estas unidades es bastante inviable, obviamente. Si es que no se puede hacer gran cosa. Vamos a ver cuál es el otro verde. O sea, el otro verde, el otro SR. Tenemos por aquí a Freixia. Gente, no lo veo, eh. No lo veo para absolutamente nada. No lo veo para absolutamente nada. Me vais a permitir, insisto, la licencia también de tirar este segundo multi. Obviamente lo íbamos a tirar. Así que a ver si tenemos suerte. Y... Insisto, suena la flauta. A ver si sale bien. Tenemos ramita. Porque os dije de hacer trampas en el vídeo anterior. Dije, va, dejadme utilizar el segundo. Que me ha salido un SSR. Y podemos hacer combo de Bany el AIM. ¡No! ¡Cállate! ¡Cobarde! Vamos a jugar con el primer multi. Haciendo un poco de trampas. Es cierto. Tenemos a Jericho. Me salió el a Jericho azul. Gente, tengo la Jericho, la verde. Y la roja subidas al tope. Me salió el azul. No la pienso subir. Al menos de momento. Me cojo esta. Y por lo menos tengo alguna oportunidad de hacer algún tipo de daño. ¿Vale, gente? Tenemos a Jericho. Con la guila debajo. Que está también al 80. Obviamente todos los personajes están al 86 de 6. La ultimate. Pues bueno. La ultimate de todos también está al 86. O sea que es bastante bonito. Tenemos a Golgius. Un personaje que se utilizaba en su momento para tenerlo de cuarto en los enfrentamientos mortales. Hasta que se descubrió que Caín era bastante decente. Pero bueno. Emboscada. Aumenta un 15% de enemigo infligido de todos los aliados en un enfrentamiento mortal. A ver. Sabéis que normalmente los enfrentamientos mortales son los demonios. Pero esto no deja de ser un enfrentamiento mortal porque voy a perder todas las partidas. Así que espero que se active alguna vez. Por favor. Gracias, Chubi, por el chiste. Y bueno. La verdad es que los tres personajes comban bastante bien. ¿Por qué, gente? Porque tenemos daño de punto débil. Tanto con Golgius como con Jericho. Y Fresia lo único que hace es poner dotitos. No hacen absolutamente nada más. Tenemos por aquí. Aumenta el daño recibido por todos los enemigos. Hasta. Bueno. En distintos porcentajes. A todos los enemigos. Vaya que está muy bien. Y por aquí también pone veneno a todos los enemigos. Con lo cual. Podemos hacer combos de daño muy fuertes. ¿Cuál es el problema? Que creo que me voy a morir antes. Entonces. Está complicado. Chao. Pero bueno. Lo vamos a intentar. Ya os digo. El combo es la hostia. Si es que me gusta un montón. Pero no lo veo. No. No lo veo. Luego esto. Reluce la trazarecuperación de todos los enemigos. Según dice DPS. Es perdido este héroe. Si te vas a morir en cuanto tal. Que por cierto. Que guapa es Fresia. ¿No? Gente. No sé. No. Es que como nunca la vi en la serie sin el casco. Y si la vi sin el casco desconocía. Pues bueno. Y por último. Llevamos aquí al meloncillo este. Al enano cabezón también. Enano cabezón. Pero esta vez es rubio. Rubio. Madre mía. Es peli blanco. Y con el pelo largo. No espero nada de este señor. Ya lo probamos en su momento en el primer one shot. Y fue una mierda increíble. Yo me esperaba que hiciese algo de daño. Pero no. Estamos jugando normal. ¿Por qué? Porque en élite no puedo jugar. O sea. Gente. No. Esta setup se basa en utilizar dots. Y utilizar mierdas. Y esta semana en élite. No se puede jugar. Porque cada vez que le aplico un dot al enemigo. Es decir. Una desventaja al enemigo. Le doy un oro definitivo. Entonces. Si quiero que las partidas no duren dos turnos. Prefiero no hacerlo. Van a durar dos turnos igual. Así que. Vamos allá. Joder. No tengáis miedo. Por favor. Que entre alguien. Que se haya olvidado de poner su equipo. Por favor. Es que ya claro. Ya no es el equipamiento. Que se haya olvidado de poner el equipo. Las unidades. Estaba ya en campeón uno. Súper tranquilo. Digo. Esta semana ya no toco más el PvP. Gua. Qué placer. No sé qué. Y ahí estoy. Sufriendo. Porque es que ya os digo. Me gusta jugar esta serie en élite. Porque el equipamiento le da un poquito más de vida. A este tipo de personajes. Que tienen las setups. Las setups. Perdón. Las stats bajitas. Pero es que no. No funciona gente. No puedo. No puedo ir a élite. Es que no puedo ir a élite. Me gustaría ir a élite. Y perder todas las partidas igual. Pero no puedo ir a élite. En fin. Ultrash. 121k. DT. Arrínete por favor. Hombre. Cachín. Perfecto. A ver. El mejor escenario. El mejor escenario. Sería uno. En el que ganásemos en CC. Obviamente. Y robásemos esta carta. Para que se juntase en plata. Y robar otra. O sea. Podríamos hacer bastante daño. Porque con esto está bastante bien. Vamos a probar el bicho corrosivo. Vamos a hacer esta habilidad de por aquí. Sacamos la... Déjame ir a Yeriko. Por favor. Ni la saco. Si soy malísimo. Soy malísimo, gente. No sé contar. Vamos a intentar matar a King. Yeriko. Tú antes molabas. No me estoy equivocando yo, ¿no? Tres por enemigos con desventajas. ¿Y por qué no le he hecho daño? O sea. Le he hecho muy poquito daño. No te purifiques, Traijar. Ah, ah, ah. Prueba a Yeriko, gente. Muy poquitas resistencias. Muy, muy, muy poquitas resistencias. Aquí se viene. Se viene. Vamos a intentar perder con honor, gente. Vamos, Yeriko. No quiero mirar. Pero como eres tan sucio. No os preocupéis. Llega mi arma secreta. No saben lo fuerte que es el chino kudeiro. ¿Y a qué larga la tiene el chino? 46 casi nadie. Ríndete, eh. Yuyubi. Loco. Acaba con todas mis ilusiones. Una tras otra. Déjame tirarle la ulti. No, no. Que sepa. Él quiere que yo sepa. Que si por lo que sea sobreviviese. Que XB. No iba a poder tirarle al ultimate. Eres un hijo de puta. Siguiente partido. Amenotorime. Es que es loco. Digo, gente. Aburre jugar PvP. Todo el mundo juega lo mismo. Estoy aquí yo intentando hacer cosas distintas para traeros al canal. Y que lo disfrutéis. Y es imposible. Es totalmente imposible. No se puede jugar a este juego. La gente es muy aburrida. Me saca ulti el tryhard. Pero si ya estáis en campeón uno. Relajaos. Disfrutad un poco del juego. Lo que no saben es el que puede hacer esto. Mirad esto, gente. Ya veréis. Mirad el daño de Fiese. Yo de él me rendía. 100%. O sea, no. No hay counterplay posible. ¡Qué asco de equipo! Algún día, gente. Algún día llegará un banner nuevo. Con un personaje super tocho. Y lo sacaré al primer multi. El meme tiene que continuar. Yo se supone que era una persona con suerte. Se supone que lo sacaba todo a la primera. Y aquí estoy yo. Con este equipo. Y la gente es super, super poco amigable. Qué poco friendly. ¿Sabéis? O sea, no, no sé. En vez de disfrutar. De disfrutar del juego. Del PvP. Yo no he sido señor agente. ¡Mira el daño! 10k por cada enemigo. 10k. 6. ¡A favor de tipo! ¿Quién me manda a mí a hacer esta serie? ¿Quién me manda a mí? No lo sé. Fracaso el subido de categoría. Hombre, muchas gracias. La verdad es que no era consciente de que había perdido dos partidas con este equipo de mierda. A ver si por lo menos... Es que claro, ahora me encontraré con gente que incluso está tryhardeando más aún. Estos no me van a dejar ganar. Estos quieren subir. Estos estarán diciendo, madre mía, gracias por encontrarme con semejante equipazo para poder subir por fin a campeón 1 y dejar de encontrarme con gente con Meliodas 6 de 6. Y aquí estoy yo, dando felicidad a esas personitas. Mira qué bonito es. Lo peor es que gente... Que claro, obviamente... No usa ni comida el CC. No le hace falta. No le hace falta. Da igual. De verdad, me lo vas a petrificar. No sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Es que yo me imagino a la gente... Igual no, igual no lo piensa. Igual... Seguramente no lo piensa. Pero me lo imagino como... Buah. ¿Qué es esto? ¿Qué harán? Tengo miedo. Claro, luego bien. Esto. Me pone motes. El pedazo de subnormal. Vamos, Jerico. Deja el listón bien alto. Ahí está. Bien hecho. Bien hecho. Joder. Habéis servido bien, soldados. No volveré a usar vuestras cartas nunca más a no ser que esté en la reverse stage. Espero que os lo hayáis pasado bien. Ahora os vais a ir a coger... Bastante polvo a lo que viene a ser el... El... Eres una mierda. Eres basura. Déjame tirarte las ultis. Déjame. Déjame. Es que Golgius es acojonantemente malo. Jiji, dice Golgius. Golgius la chupa, gente. Y me tira la ulti ahora. No me deja. Mira que parecía que iba a ser buena onda. Que me iba a dejar tirar un par de ultis por lo menos. No, 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 no. Es basura. Es basura. Cuidado con el bicho, que la tiene muy larga, ¿eh? Te pincho. Tengo 20k. Oye, este no pega mal, ¿eh? Este no pega mal. Me gustaría haber probado este equipo en élite. Pero es que, claro... La semana que viene no descarto probar este equipo en élite, gente. Por hacer el gilipollas un rato. Es que ya os digo. Me apetece hacer el tonto un rato. Si es que el PvP de este juego... Si juegas todo el rato lo mismo. Que es lo que funciona. Pues aburre. Pero bueno. Nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Y los puntitos que he perdido para bajar de nuevo a campeón 2. Ahora me tocará ganar mínimo dos partidas. Bueno, mínimo no. Tengo que ganar dos partidas para entrar. Pero claro. Contando que no vaya a perder ninguna. ¡Os vais a cagar! Os voy a poner en mi lioda 6 de 6 en la puta cara. Y os voy a reventar. Nada más, gente. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Intento darle el máximo toque cómico que puedo. Porque es que obviamente no voy a ganar ni una puñetera partida con este equipo. Pero por lo menos espero que os lo hayáis pasado bien. Ender, cállate. Espero que os haya gustado. Dadle a like si es así. Compartidlo con vuestros amigos. Que se diviertan un rato. Que aprovechen para jugar cuando juego yo este tipo de mierdas. Para subir sus liguillas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete!